Hola, mi nombre es Sania. ¿Cómo te llamo? Evelyn Cruz. Encantado de reconocerte Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Cuál es tu país de origen? Mi país de origen es, bueno, mis familias son de Puerto Rico. Puerto Rico. Yo nací en Chicago, pero mi papá y mi mamá son puertorriqueños. Pues, ¿qué sería diferente si te criaste en Puerto Rico? Bueno, sería diferente, yo me crié en mitad de mi vida en Puerto Rico. Nací en Chicago, me fui a Puerto Rico cuando tenía 15 meses. Estuve en Puerto Rico hasta que tenía como 17 años. Y luego, bueno, como hasta los 8 años regresé a Chicago. De Chicago regresé a Puerto Rico. Creo que si fuera a criarme en Puerto Rico, sería diferente un poco la cultura. La cultura, el idioma, habla de español. Más familia, tener más familia, estar más con mi familia, mis abuelos, mis tíos. Compartir un poco de la cultura, la comida, el baile, y muchas otras cosas que hacemos en nuestros países. ¿Qué causó a su familia mudarse a los Estados Unidos? Mi papá y mi mamá se casaron cuando eran jóvenes y se vinieron a Estados Unidos a vivir en Chicago. Entonces, ahí ellos se quedaron por varios años y ahí nacimos los tres hijos de ellos. ¿Le importaría volver? Sí. Bueno, ahora estoy aquí en North Carolina, pero me gusta Chicago y viajo a Puerto Rico cada vez que puedo. Por lo general, cada tres meses voy a ver a mis familias que todavía están allá. ¿Qué es lo que más se acerca de la cultura latina más? ¿Qué es lo que más se acerca a la cultura latina? ¿Estados Unidos o allá? Yo. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Somos ciudadanos americanos, hablamos un poco de inglés. Creo que la cultura allá y la cultura acá se han, se han intercambiado o hay muchas cosas de acá de Estados Unidos que se celebran allá. Y este, pues creo que ya casi mucha gente ha vivido acá en Estados Unidos y se ha regresado a vivir a Puerto Rico y la cultura americana está bien previamente en Puerto Rico también. ¿Explicar algunas tradiciones únicas de su cultura? Algunas tradiciones únicas de nuestra cultura posiblemente sería la Navidad. La Navidad en Puerto Rico se celebra diferente acá. Bueno, por lo menos, alguna gente celebra todavía el 25. Para la mayoría de las personas que son nativas de Puerto Rico, celebra el Día de los Reyes, que es, celebra el día 6 de enero. Entonces, ese día, los niños salen afuera y recogen este grama y la cortan y la traen. Y ustedes se buscan como una cajita de zapatos o una cajita y ponen la grama ahí con agua y se la ponen debajo de la cama para cuando vengan los camellos, este, que se coman la grama y le dejan el regalito debajo de la cama. Y esa es una tradición de Puerto Rico, mayormente, a veces, en los países latinos. Otras tradiciones realmente son, por ejemplo, la parranda, que es como parecido a lo que dicen aquí Christmas Carol, y es cuando la gente, muchas personas con diferentes instrumentos van a casa por casa de los vecinos a tocar música navideña. Pero la diferencia de los Caroling es que, por lo general, aquí lo hacen como temprano durante el día, y en Puerto Rico lo hacen bien tarde en la noche, y es levantar a las personas que ya están durmiendo, reciben a las personas que vienen a darle la trulla o parranda, como le llaman, y luego ellos tienen comida, bebida, y se quedan ahí hasta que van a la próxima casa. Y esas personas que fueron a visitar, también se unen al grupo y se van con ellos. ¿Lo que hace que la cultura latina de frente de la cultura americana y cuál prefieres y por qué? Bueno, yo, como nací acá, y he estado en las dos culturas, porque viajo, porque me creo parte de mi vida allá, parte de mi vida acá, realmente no veo mucha diferencia, simplemente en el idioma, porque allá se habla, casi siempre se habla español, aunque mucha gente también habla inglés. Creo que más la familia, estar allá con la familia, y aquí, allá la gente es como más extrovertida, es como más familiar, los vecinos, tú conoces a todo el mundo, todo el mundo te conoce a ti, aquí la gente vive como más encerrado, la época del año son diferentes, porque aquí todo el tiempo hace, aquí hace frío, hace calor, hace, y allá no, allá todo el tiempo está caliente. Eso, eso es bueno, para algunas personas que les gusta el calor. Pero en lo que yo veo en la cultura de nosotros en Puerto Rico, no veo tanta diferencia a la cultura americana, porque como Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, la cultura americana se va a notar mucho allá también. Quizás algunas cosas que celebran aquí, como el Halloween, y otras cosas, otros días de fiesta que ya no lo celebran, o que ya celebran de aquí, no. Halloween es el día de los muertos. El día de los muertos, pero ya lo celebran el 2 de noviembre, no el 31 de octubre. En un gran debate sobre la inmigración, ¿cuáles son sus opiniones sobre la inmigración? Bueno, yo pienso que la inmigración ha sido toda la vida. Todos aquí llegaron de algún lugar. Todas las personas aquí vienen de otros sitios. La única persona que realmente pertenecen a este país son los indios americanos, los nativos que estaban aquí. Pienso que la inmigración ha ayudado a esta nación a ser la nación que es hoy en día, porque yo no sé si está refiriéndose a la inmigración legal o a la inmigración ilegal. Todo tiene sus ventajas y desventajas. Creo que los inmigrantes son una parte importante de nuestra nación, contribuyen, y aunque muchas personas piensen que no pagan impuestos, que no contribuyen a la economía del país, sí contribuyen a la economía del país. Contribuyen en los trabajos, contribuyen en los impuestos que se pagan cuando compran cosas, como comida, o vehículos, o casas, o que sea. Están pagando impuestos. De que hay, quizás, demasiada inmigración que no es legal, pues tú sabes, a veces nosotros como vivimos en un país libre, donde tenemos oportunidad, muchas oportunidades, Estados Unidos le llaman el país de las oportunidades, pues no vemos cómo viven otras personas, y lo que tienen que hacer para poder dar de comer a su familia. Yo pienso que uno tiene que estar en el lugar de esa persona para poder decir, tú sabes, si yo lo haría o no lo haría. Pero pienso que los inmigrantes son una parte muy esencial para este país, para la economía. Explique cuál es el trabajo que hace y dónde usted trabaja. Yo soy enfermera, soy graduada, tengo una maestría en enfermería, y trabajo en el departamento de veteranos, dando el servicio a los veteranos. Las enfermeras dan largas horas de trabajo. Describa sus horas de trabajo y son las horas difíciles de manejar. Bueno, ya a esta etapa de mi vida ya no trabajo a largas horas. Porque mi trabajo es de siete y media a cuatro de la tarde, y no trabajo los fines de semana, y no trabajo los días de fiestas. Pero cuando comencé a trabajar con enfermeras, sí trabajaba doce horas, siete de la noche, siete de la mañana. Y era un poco difícil, porque tú tienes que trabajar los fines de semana, tienes que trabajar los días de fiesta, tenías de días con tu familia, porque no puedes estar ahí, con tus hijos. Pero es parte del trabajo. ¿Por qué elegiste este trabajo y fue siempre lo que querías hacer? Sí, siempre fue lo que quise hacer. Desde que era niña, me acuerdo, quizás cuando tenía seis años. Y siempre me preguntaban, ah, ¿qué puedo hacer cuando seas grande? Pero crecí mucho, pero... Me quedé pequeñita, pero todavía... Pero quería ser enfermera desde que tenía seis años. Es mi... Fue lo que siempre quise hacer. Es como una... Más que un trabajo, es una vocación. Porque es algo que te tiene que gustar. Porque tienes que estar con gente que quedas en las buenas y en las malas. Al principio de la vida y al final de la vida. Y hay momentos que a veces se convierten en momentos difíciles. Cuando tienes algún paciente que ya está para morir o... Pero todo eso es parte de la experiencia de la vida. ¿Cuál es la parte más difícil de su trabajo? Bueno, creo que la parte más difícil de mi trabajo es tratar de... Ahora, en estos tiempos, todo es computarizado. Y tienes que poner todo en la computadora. Y pienso que a veces pasamos más tiempo tratando de... De estar bien con la administración. Con todos los... Las performance que te ponen. Con todos los requisitos que tienes que llenar. En el trabajo. Para que digan que estás haciendo un buen trabajo. Y a veces eso te limita en el tiempo que tienes para... Realmente pasar tiempo con el paciente. Que no tienes tanto tiempo para darle al paciente como tú quisieras a veces. No sé. ¿Qué habilidades requiere este trabajo? Bueno. Yo, pues, porque estudié, tengo una maestría. Solo tuve que ir a la universidad por siete años. Tú te requieres... La enfermera tiene... Es como parte de... Tienes que tener diferentes cosas. Eres... Eres... Trabajadora social. Eres psicóloga. Eres enfermera. Eres... Este... Tienes que hacer el papeleo como si fueras administración. Administrativa. Hay muchos componentes en este trabajo que requieren ser una enfermera. También requieren mucho este... Como cosas técnicas. Por ejemplo. Tienes que poner suero. Tienes que poner inyecciones. Tienes que evaluar a los pacientes. Tienes que tratarlos. Hay diferentes componentes. Puede haber enfermeras que solamente trabajan en las compañías de seguro. Donde solamente trabajan seguro. Hay las enfermeras que trabajan en hospital. Que proveen... Eh... Cuidado directo al paciente. Eh... Altos enfermeras que están en administración. So... Hay diferentes áreas en la profesión de enfermería. ¿Cuál es la parte más gratificante de su trabajo? Creo que la parte más sacrificante es para las enfermeras mutuñantes. Es tener que trabajar en diferentes turnos. Diferentes horarios. Y... También... También creo que también es la parte más difícil. Sería... Cuando tienes un paciente que... Se te muere. Que está... Tiene problemas en el sistema enfermo. Y que realmente tú no... No lo puedes ayudar. Que... Que tú quisieras. Pero a veces no puedes. Porque... Pues... Está demasiado enfermo. O tiene un... Una condición terminal. Algo que... Y eso... Pues a veces... Te afecta a ti como persona. Porque... A veces... Nosotras las enfermeras... Estamos mucho más tiempo con el paciente. Que los médicos. Porque los médicos solamente vienen y viene el paciente por 5 o 10 minutos. Pero las enfermeras a veces pasan 8 o 12 horas con el paciente. O sea... Ya tienes más tiempo con ellos. Y llega a conocer al paciente mejor. O sea... Cuando el paciente muere. O cuando está en un estado terminal. Se hace más difícil las emociones. De uno... En controlar eso. ¿Qué tipo de pacientes es lo que ves en su mayoría? Bueno... Aquí en Veteranos solamente vemos personas... Eh... Mujeres y hombres que han sido... Ido a la guerra. A alguna guerra. Que han estado... Son todos... Veteranos que han servido en el servicio militar de los Estados Unidos. Y los pacientes que vemos, los vemos... Eh... No... No son pacientes que están hospitalizados. Siempre vienen a la clínica de visita. Y los... Este... Los evaluamos. El médico los ve. Los tratamos. Le probemos educación. Eh... Le probemos... Servicios de... Trabajador social. O de psicólogo. O de salud mental. Diabetes. Mayormente... Eh... Hipertensión. Y... Diferentes áreas de... Este... Más bien manejar... Este... Manejarnos médicamente. Pero no... No... Tendimos pacientes aquí. ¿Dónde termina su educación? ¿Cuándo termine mi educación? ¿Dónde? ¿Dónde la terminé? Bueno... Yo estudié cuatro años... En... En... Chicago State University. La Universidad de Chicago. Después... Este... Hice la maestría... Aquí... En... 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 quizás dando una clase o como en otro lugar, pero que no sea aquí. Quiero retirarme ya y disfrutar de mis nietos y de mi familia. ¿Explique por qué ser bilingüe es útil para su trabajo? Bueno, ser bilingüe es útil para mi trabajo y es útil para el trabajo de muchas personas hoy en día. Porque el español es uno de los idiomas que más se está hablando, a veces más que el inglés. Y entonces hay muchos trabajos que requieren que tú hables español. Porque la población está aumentando, la población hispana de este país. Y tienes la habilidad de hablar dos idiomas, pues te da más oportunidad de trabajo y de crecer en tu trabajo. Para mí, yo tengo a veces pacientes que no hablan inglés, que sí hablan inglés o que ya son personas mayores, que a veces con problemas mentales o cognitivos, entonces dejan de hablar el idioma principal. O sea, regresan al idioma principal. Si es el español lo primero que aprendieron, a veces cuando pierden alguna facultad mental vuelven, regresan a ese idioma que ellos aprendieron de pequeños. Y tengo a veces pacientes que se mudan aquí de otros estados, que no hablan inglés muy fluentemente. Y entonces, pues es beneficiar porque entonces yo lo puedo traducir a esos pacientes y poder proveerles el servicio y el cuidado que ellos necesitan, que no lo pueden tener con otra persona que quizás no hagan el idioma de ellos. Además, que hablando del idioma de ellos, ellos tienen más confianza contigo. Y ellos también, tú puedes ver, conocer el área cultural y a veces las creencias de esa persona que afectan a cómo la persona recibe el cuidado de médicos. Espero ir a la medicina. ¿Tiene algún consejo para el éxito? ¿Tú quieres ser médico? Bueno, tú tienes un buen ejemplo. Tu mamá es médico y yo pienso que cualquier cosa que tú hagas en tu vida, sea un médico o sea la persona que recoge la basura, si tú lo haces con amor y lo haces con orgullo, todo te debe salir bien. Gracias. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Tania. ¿Cómo te llamas? Adriana. Encantado de conocerte Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. ¿De qué país es usted originario de? Colombia. ¿Cuál es la mejor parte de la vida en los estados de Mendoza? Tener la oportunidad que no tengo en mi país. ¿Qué te hizo venir participar en el festival internacional? Poder compartir el folclore y lo que estoy haciendo por la comunidad a través de una nonprofit organización. Por medio del baile. Nosotros bailamos y comentamos el folclore. Tengo cara de comentar. Comentamos el folclore por medio del baile y la cultura también por medio del baile. ¿Esta es tu primera vez aquí? No. ¿En qué país estás presentando y por qué? Colombia. Porque soy de allá, porque quiero que mostrara mi cultura. ¿Estás disfrutando de la fiesta hasta el momento? Sí. Conocido gente. La gente está muy curiosa de ver porque estoy aquí. ¿Cuánto es acerca de lo que la venta de aquí? ¿La venta? En realidad yo no estoy vendiendo nada. Estoy vendiendo ideas. Lo único que queremos es que nos donen, que hagan donaciones para ayudar a los niños. ¿A qué estoy dedicando? Yo soy Bukipi, tu contadora. ¿Cuál es el consejo más importante que nos puedas dar para tener en tu casa? Esfuerzo, constancia y amor por lo que haces. Gracias por tu tiempo. A la orden. Gracias. Hola, mi nombre es Tania. ¿Cómo se llama? Hola, Tania. Soy Claudia. Encantada de conocerte. Mucho gusto. Claudia. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal tú, Tania? Bien. ¿De qué país es usted originario de? Yo soy de Perú. ¿Perú? ¿Cuál es la mejor parte de la vida en los Estados Unidos? Muchas. 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 Las oportunidades de vida son buenas, pero además de eso puedes comer comida de todos los países del mundo. ¿Qué te hizo venir a participar en el festival internacional? Pues que cuando yo era estudiante aquí en UNC antes, yo venía. Mucho gusto. ¿Esta es tu primera vez aquí? No, ya llevo como diez años aquí. ¿En qué país estás representando y por qué? A Perú, porque soy de Perú. ¿Estás disfrutando de la fiesta hasta el momento? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más se acerca de su culture además? Vamos. La historia que tenemos, la historia de los Incas y de lo importante que fuimos en el pasado. ¿A qué se dedica? Soy médico. ¿Cuál es el consejo más importante que nos puede dar para tener aquí? Lo mismo que le dije a tu amiga, que tiene que luchar mucho por no dejar que la gente te diga no, tú no puedes, pero seguir adelante. Gracias por su tiempo. Gracias.